Yo sé que esto mueve a escándalo a la derecha española y la derecha española. Y luego hacen una cosa que, desde mi punto de vista, pero bueno, yo no me voy a meter en sus decisiones. Cada vez que la derecha española tose, la izquierda española se pliega, cada vez. Y eso significa que van a seguir tosiendo y van a seguir gritando. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado al señor Otegi, condenado por secuestro, por pertenecer a una banda de asesinos. Y que algunos quieren blanquear todo su legado criminal. Lo hemos visto ayer con el delegado del gobierno. Hablaba como si no pasara nada. De estos señores. Y dice Otegi, es que la derecha se escandaliza. No, se escandaliza la sociedad española, señor Otegi. Se escandaliza la sociedad española, tanto la izquierda y la derecha. Cuando un tipo dice que el brazo político de una banda armada ha salvado más vidas. Ha salvado más vidas que los partidos de la oposición. Es que cuando el señor delegado del gobierno habla así de aquellos que mataban a sus compañeros. Pues lógicamente se nos pone a todos los pelos de punta. No a la derecha, no al centro derecha, a todo buen español de buena fe. Porque es indignante el blanqueamiento que se está haciendo a ese partido llamado Bildu. Bildu, por cierto, que en breve va a tomar el control o está tomando el control del Parlamento Navarro. Está tomando el control de las vascongadas y que no hace falta ya que mate. Porque ¿cuál era el objetivo de la ETA, amigos? Pues buscar la independencia de Euskal Herria. Euskal Herria era las vascongadas, Navarra y el país vascofrancés. Ya tienen prácticamente las vascongadas, ahora van a por Navarra y sin tirar ningún solo tiro. Es un auténtico escándalo todo lo que está pasando, amigos. Y es cuestión de que haya una renovación moral y ética para que aquellos que mataban a españoles, por hecho de ser españoles, no estén en las instituciones y además no se les blanquee. Porque parece, amigos, parece que eran las víctimas las que intentaban matar a los terroristas después de escuchar a Sánchez o a Zapatero. Hoy tenemos que hablar también de muchísimas cosas. Tenemos que hablar del lío que se ha montado en la Comunidad Valenciana. Y concretamente con el número 2 de voz en la Comunidad Valenciana que ha hecho unas declaraciones que ha hecho estallar al señor Feijó. El señor Feijó dice que claro que hay violencia de género y que no se tiene que evitar. Efectivamente, claro que hay una violencia principalmente, principalmente aunque puede ser de un lado para otro, de los hombres hacia las mujeres. Pero el género siempre se ha considerado como una denominación gramática. Señor Feijó, pongámosles otro nombre. Violencia de los hombres hacia las mujeres en el ámbito doméstico. Y no cojamos denominaciones que no se ajustan, digamos, a la realidad. Pero es verdad que el señor de Vos, que está en Valencia, pues lo cierto que tendría que matizar y tener mucho cuidado con sus palabras porque hay mucha gente que está sufriendo precisamente por esa violencia. Y la gente que sufre por esa violencia, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Y hay palabras que aunque estén mal definidos los conceptos, pero los hechos son los mismos y a eso todos tenemos que ir contra ello. Tenemos que hablar también, amigos, de otras cosas que están llegando, pues, hasta todas las redacciones. Estamos hablando de la militancia del Partido Socialista. La militancia del Partido Socialista que está de brazos pulsados ante estas elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Nadie quiere estar ya con Sánchez. Parece que ni los militantes, ni los varones, ni los históricos, ni nadie quieren estar del lado de Sánchez. Todo el mundo empieza a dejar del lado al líder socialista. Y parece que estas elecciones del 23J, pues, serán unas elecciones que si no lo salva Tezanos y si no lo salva el señor de Correos, pues, Sánchez se irá de Moncloa, pues, por donde ha venido. No por el Falcon, sino con el coche que dio la vuelta a España. Y como siempre les digo, hoy tenemos un auténtico programón que no se lo pueden perder. Y con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará Alfredo Perdiguero. Y junto a Alfredo Perdiguero estará nuestro querido compañero Juan Carlos Bermejo junto a Ana Ruiz. Y también tendremos en el programa de hoy a Carlos Paz, que estarán aquí en plató para debatir todo lo que hablamos. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla, de las Islas Canarias. También las aplicaciones que las pueden descargar en teléfonos, en tablets, en televisores. Entonces, si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprar un Fight TVST, que sea compatible con Xiaomi, con Amazon o con Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y cómo no, recordarles que en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque ayer dimos un adelanto y luego lo iremos viendo. Es muy preocupante lo que le hablamos ayer con los datos de Madrid y con los datos de la cantidad de votos que se quedaron en el limbo en las elecciones de 28 de mayo. Estamos hablando que de esos 100.000 o de un millón de votos, casi 100.000 se quedaron en el limbo. Pero curiosamente, donde más votos se quedaron en el limbo fueron en Madrid. Casi de esos 100.000 votos, casi 222.000 votos se quedaron en Madrid, que no se votaron. Y curiosamente era gente que vivía en zonas con cierto nivel socioeconómico y cultural. Por lo que cuando hablamos de que si el voto por correo hay prácticamente más de 100.000 personas diarias votando por correo y podemos llegar a los 2,6 millones de personas que voten por correo, incluso si seguimos hasta arriba, hasta los cuatro, puede haber un auténtico colapso del voto por correo. Y empieza a haber dudas de que pueda haber un auténtico pucherazo postal. No es que yo lo diga, es que ya ha pasado. Es curioso que en Madrid, donde las oficinas de correos es donde más servicios tienen, mejor preparados tienen, pues 222.000 votos se hayan quedado en el limbo. Y solo el resto, en el resto de España. ¿Qué se pretendía con eso? ¿Se pretendía acaso evitar que la señora Ayuso sacara más votos de los que ha sacado? Esa es la pregunta. Y los retos y los hechos nos hacen pensar que el día 23J puede pasar algo parecido. Más que nada, porque si se colapsó correos y 100.000 votos no llegaron a las urnas, imagínense con 2.000.000 y medio de votos o con 4.000.000 de votos, con correos en vacaciones y con ese auténtico problema que puede ser gestionar todos esos votos. Por lo tanto, luego lo hablaremos con Luis Martínez de 2.0, porque nos trae nuevas, nuevas novedades sobre eso. Tenemos que seguir hablando cómo Moncloa cree que domina a la opinión pública. Y creo que Sánchez comete ya una nueva equivocación. Vimos cómo el señor Zapatero, el otro día en COPE, hablaba claramente que él había terminado con ETA. Bueno, es curioso, ¿no? La verdad que ETA estaba acabada militarmente, porque la sociedad española y los cuerpos de seguridad del Estado habían acabado con ella, pero cuando ya estaba acabado militarmente vino el señor Zapatero y le puso una bomba, una bomba de oxígeno. Una bomba de oxígeno llamada Tribunal Constitucional, donde se legalizó al brazo político de ETA. Es verdad que ahora ETA ya no mata, pero claro, ¿para qué va a matar? Si está alcanzando sus objetivos políticos sin tener que derramar una gota de sangre. Si está en las instituciones y tiene más poder que nunca. Si es que ustedes van a pueblos de las vascongadas y van con la bandera de España y les apedrean. Si es que los partidos constitucionalistas han desaparecido de las vascongadas. Y va a ir pasándolo poco a poco lo mismo en Navarra. Si es que en las escuelas, en las iscastolas, se enseña lo que ellos dicen. Entonces, ¿para qué van a matar? Esto es como el ladrón. Si el ladrón tiene que utilizar la violencia para robarle, pues la utilizará. Pero si uno le entrega todo sin ningún tipo de violencia, de forma general, no se le mataron. Y todo esto, amigos, es el blanqueamiento que no se puede ocultar. Porque junto a estos, tenemos a los de Esquerra Republicana, que han dado un golpe de Estado. A los golpistas que dieron un golpe de Estado, se les ha indultado cuando dijo que no iba a haber indultos. A los malversadores, ha bajado las penas. La sedición se ha quitado del código penal. Todo esto no se puede ocultar porque usted, en su despacho, tiene un elefante gigante. Y por mucho que domine los medios de comunicación, ese elefante gigante nunca lo podrá sacar de su despacho sin que lo vea la gente. Y, amigos, vamos a seguir porque el señor Tezanos, otra del señor Tezanos, dice que Sánchez va a ganar las elecciones. Es un poco ya de risa, ¿no? Pero dirán, ¿por qué Tezanos saca encuestas diciendo que Sánchez va a ganar las elecciones si sabe que no va a ganar las elecciones? ¿Por qué se lo dice Sánchez? No. Yo se lo digo una cosa. En las últimas elecciones, en las del 2019, en abril, a las penúltimas, Tezanos acertó con todos los votos. Fue el único que acertó. Y en las anteriores también, curiosamente. Y yo siempre digo una cosa. Para poder gestionar un buen pucherazo se necesita el control del CIS, el control de correos y el control, atención, amigos, de INDRA, que también se tiene. Y sobre todo de los medios de comunicación y del Tribunal Constitucional. Ojo, que Tezanos hace su trabajo, lo hace muy bien y cuando todo esto termine, Tezanos no tiene que ser instituido. Sino tendrá que ser investigado por utilizar organismos del Estado con fines partidistas y para dar información errónea, según el resto de las encuestas, a la opinión pública. Tezanos, no te pagamos para que cuezas, para que manipules las encuestas. Te pagamos para que des encuestas serias, para que por eso los españoles se levantan todos los días a las 7 de la mañana y tienen que estar trabajando 7 meses para pagar impuestos. Y en definitiva, amigos, como digo siempre, que no les engañen con el voto por correo, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, continuamos, continuamos, porque son muchísimas las noticias que tenemos que contarles a todos ustedes. Y son noticias que a uno le pone un poco en alerta. Y concretamente esta noticia que dice vértigo en el Partido Socialista. El PSOE ve clara desmovilización de su militancia ante la campadilla de 23J. Dice, los territorios afrontan el camino a las urnas con los brazos caídos tras el esfuerzo de las municipales y autonómicas y en medio de una pugna orgánica provocada por la pérdida del poder institucional. La gente lo que quiere es irse a la playa. Con este sentimiento tan mundano y a la vez tan sintomático de la situación por la que pasa el Partido Socialista Obrero Español, responde un cuadro socialista cuando se le pregunta por el ánimo con que afronta la campaña de las elecciones generales. Al obstáculo del calor, los militantes y cargos orgánicos suman varios pesos en la mochila con la que llegan al 23J. El mal resultado del 28 de mayo, el descontento con la elaboración de ciertas listas o la euforia del Partido Popular, todo hace temer por el estado en que llegará el partido a los comicios adelantados por Pedro Sánchez para someter su liderazgo al arbitrio de los ciudadanos. Pues efectivamente, después de la debacle electoral de las municipales y autonómicas, donde muchísima gente ha perdido su puesto de trabajo, pues ahora no tiene muchísimas ganas en medio de las vacaciones para lo que todo el mundo habla que pueda ser una derrota electoral. A no ser que Sánchez se sanque unas de la manga. Pero si la militancia empieza a estar desmotivada, si para hacer un mitin el señor Sánchez pues tiene que hacer esfuerzos sobre humanos y tiene que traer autobuses de media España, pues eso es un paso hacia detrás del Partido Socialista. Pero todo, todo puede pasar, porque Pedro Sánchez tiene un manual de resistencia y es capaz, amigos, de conseguir lo que nadie ha conseguido. Cambiar las encuestas y darnos la sorpresa. Por lo tanto, los militantes socialistas que están desmotivados, con Sánchez puede pasar cualquier cosa. Lo malo es que algunas cosas no puedan ser precisamente compatibles con la legalidad. Vamos a seguir, amigos, porque vamos a contarle la siguiente noticia. Dice Sánchez cierra su era de piratería fiscal subiendo el doble la recordación a los trabajadores que a las empresas. Increíble esta noticia que ha hecho nuestro compañero Carlos Cuesta. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. No, parece que todavía no lo tenemos. Pues vamos a leer la noticia. Dice Pedro Sánchez comenzó su mandato asegurando que bajo ningún concepto subiría los impuestos a los trabajadores. La frase fue repetida por Nadia Calviño y María Jesús Montero. Y la afirmaron y se ha unido a lo largo del listado de mentiras de esta etapa presidencial. No solo es que el IRPF haya subido, es que el ritmo de su escalada duplica literalmente el del incremento del pago por parte de las empresas, según los datos oficiales de la agencia tributaria. Los datos en poder de Hacienda certifican una de las mayores falsedades económicas del gobierno de Pedro Sánchez. Y la principal causa de ello no es ningún descuido. No solo se han producido subidas normativas directas del IRPF, sino que además la decisión expresa y en contra de la opinión pública y de la opción de no actualizar el impuesto de la renta con la infracción ha hecho que la subida del esfuerzo fiscal de los trabajadores por este tributo haya duplicado a cierre de 2022 el aumento de la presión impositiva sobre las empresas. En concreto se han producido ocho subidas del IRPF, tanto en los tramos de la renta como en el de los ahorros, así como en la limitación de las degradaciones por la aportación a planes de pensiones, solo por poner algunos ejemplos. Pues esto es increíble. El leñazo no solo a las empresas, sino que han dado Pedro Sánchez a los trabajadores. ¿Y esto es un gobierno social? Pues la verdad que social tiene poco. Más bien es un gobierno que esquilma a sus conciudadanos. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bien. ¿Qué opina usted de esto? Que se haya subido de esa forma tan brutal los impuestos a los ciudadanos españoles. Bueno, opino que es lo que han dicho que van a hacer. Y, sin embargo, la gente les vota. Porque fíjate tú que esta Yolanda Díaz, esta cáscara vacía, este nada con sifón, ya ha dicho que van a seguir subiendo los impuestos. Y el tonto de lava que se enfrentó a Isabel Díaz Ayuso en la comunidad decía que los madrileños… Fíjate usted el respeto al señor, hombre. Llámale de otra forma. Bueno, a ver, lo que quiero decir, hombre, es que póngale usted el adjetivo que quiera. ¿Cómo puede alguien decir lo que dijo este señor? Lo que dijo este señor es que a los madrileños nos encantan que nos suban los impuestos. Porque somos muy solidarios. Póngale usted… De todas maneras, le voy a dar las cifras. Porque, digamos, se ha quedado usted muy corto. Primero, para que lo sepa la gente y lo tenga muy claro. El expolio fiscal por parte de Sánchez a la clase trabajadora y a la clase media ha sido la mayor de toda la historia de España. Ha creado o subido 42 impuestos. No solamente es el IRPF que haya subido al no haber sido, digamos, deflactado con la infracción, como han hecho el resto de países de Europa. No, no. Es que hay 42 impuestos. El PIB, hasta punto que el porcentaje de recaudación sobre el PIB, señoras y señores, ha subido 10 veces más que la media de la Unión Europea. Y 14 veces más que la media de la OCDE. Bueno, y a pesar de todo, pues a este caballero le siguen votando. Porque, bueno, es que a día de hoy es verdaderamente inaudito, pero lo más probable, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es que el sátrapa espoliador del pueblo español gane las elecciones. ¿Por qué dice usted que pueda ganar las elecciones? Mire, lo voy a explicar con toda claridad, por una serie de datos que me han dado las personas que están en ellos. Mire, la verdad es que la incompetencia del PP y de Vox para garantizar unas elecciones limpias supera lo imaginable y raya lo criminal. Esta banda de inútiles ni siquiera se han dado cuenta de que Indra posee los datos y los perfiles de votos de las 60.000 meses electorales que habrá en España. Y que a través de la aplicación de inteligencia artificial, que estos tíos no saben ni qué es, excepto que el nombre, con la inteligencia artificial están confeccionando para Sánchez una lista de circunscripciones que con mil o dos mil votos pueden conseguir escaño en cada una de ellas. ¿Y qué ocurre? Pues, según el observador de transparencia, el observatorio de transparencia, hay entre 30 y 40 ciudades de menores de 120.000 habitantes. Les estoy hablando de Jaén, de Toledo, de Ávila, de Palencia… Usted habla, digamos, de las provincias donde hay entre 3 y 5 diputados aproximadamente, ¿no, Roberto? Sí, perfecto. Bueno, si lo prefiere medir así, así, así se lo digo, sí. Pero es que además, fíjense ustedes, es que el Ministerio del Interior logró con un decreto ley que estos… Bueno, iba a ampliar otro adjetivo, pero para que no les suene mal en los oídos, estos señores del PP y de Vox, tiene permiso para el rastreo masivo de todos los móviles de España, lo cual le permite al Ministerio del Interior, es decir, al señor Marlaska, que es un traidor, le permite perfectamente saber dónde estamos y qué perfil tenemos cada uno. Y además, para terminar estos hechos, Moncloa está haciendo un seguimiento exhaustivo, a pesar de que el mentiroso presidente de Correos, a cuya mujer, es que no tiene ni vergüenza, es que ya ni lo ocultan. A la señora de este canalla, y perdóname que le llame canalla, es que le tengo que llamar así, al director de Correos, es que su mujer es la número ocho por Madrid y tiene garantizado un escaño, y lo acaban de hacer hace cuatro o cinco días, y les da lo mismo cuando está en cuestión precisamente el voto por Correo y el voto en el limbo que va a haber un millón y medio. Bueno, pues aunque ha dicho que ellos no facilitan estos datos, es mentira, porque Moncloa, todas las tardes, informan a Moncloa del número de personas que han pedido ese día el voto por Correo. Bueno, llevan ya un millón setecientos mil, están al ritmo de cien mil diarios, que no baja, que no baja. Bueno, entonces, con estos datos en la mano, y no les entretengo más, con estos datos en la mano, pues les es muy fácil, les está tirado al señor Sánchez el conseguir doce o catorce escaños más. La última encuesta que conozco, que saldrá publicada probablemente el domingo, bueno, le da, suponiendo naturalmente, una limpieza y transparencia total en los comicios, que no la va a haber, bueno, es que Vox y el PP sacan entre ciento ochenta y ciento ochenta y dos escaños. Es que no están en doscientos, como deberían estar. Están entre ciento ochenta y ciento ochenta y dos. Porque fíjese usted lo que me ha empezado diciendo, bueno, tener el mayor esfuerzo fiscal de Occidente, vamos, no, perdón, no de Occidente, del mundo desarrollado, un cincuenta y ocho por ciento más de esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, para que lo sepan ustedes, es la presión fiscal partido por el PIB. Bien, perdón, por el PIB per cápita. Bueno, entonces, con estos datos, que yo les estoy diciendo, si en unas elecciones sin limpias y transparentes, que es la que se creen estos señores del PP y de Vox, que la verdad es que son más tiernos que el Día de la Madre. Entonces, con esto, con una ventaja mínima, 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 oye, con lo que les he explicado de Indra, la inteligencia artificial, del decreto ley. Queda muy claro, o sea, que dice usted que si se pierden catorce escaños, se podrían perder catorce escaños, pues lógicamente al Partido Popular y Vox sacan ciento noventa o ciento noventa y cinco, o podría hacerse otro gobierno. No, Frank, que tiene lo que quiere decir usted, básicamente. Exactamente, exactamente. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Y vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar presentando a nuestra querida Ana Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Ana, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, de viernes, ¿no? De viernes, ya. Bueno, ya queda poco para el sábado. Es importante. Pues nada, quería, ya que ha sacado don Roberto Centeno, sobre todo el tema de los impuestos y sobre todo lo que ha dicho de la posibilidad de que hubiera catorce votos que se podían sacar de esas provincias más pequeñitas. Bueno, pues comenzando por el principio, sobre los impuestos, realmente en España en enero se aprobó una bajada de los impuestos a partir de las rentas, sobre todo las pequeñas, que están exentas de catorce mil, quince mil euros. Están en catorce mil, se subió a quince mil y el salario mínimo, que está en torno a unos veinticuatro mil euros al año, pues que tuvieran una rebaja porcentual, donde realmente se subió un uno por ciento en el tramo del IRPF, fueron para rentas a partir de doscientos mil euros, que subieron al veintisiete por ciento del IRPF y para las grandes forturas y plusvalías, que también se subieron dos puntos al veintiocho por ciento. Entonces, en este punto no estoy tan de acuerdo con el señor Centeno, a lo mejor ha olvidado los treinta y tres impuestos que subió el Partido Popular, el señor Rajoy, cuando llegó al Congreso de los Diputados. Y respecto a las pequeñas circunscripciones que decía el señor Centeno, en los que se juegan y tú también estabas indicando que están entre tres, cuatro, cinco escaños, sobre todo las pequeñas de tres, cuatro escaños, que son muy difíciles, digamos, para que entre una tercera fuerza y ahora es la gran pelea de ver quién se queda de tercera fuerza, si va a ser Sumar o si va a ser Vox. Es realmente difícil en las circunscripciones pequeñas, porque cuando no tienen esa capilaridad territorial, normalmente el PSOE y el PP son los que se llevan la mayoría de esos votos. Normalmente quedan dos, uno o dos, dos o tres, uno y uno se lo quedan y luego va a funcionar. En ese reparto de escaños, según el Sistemado, los restos de votos que van a uno u otro. De modo que, a lo que decía el señor Centeno, tampoco es solo, no estoy de acuerdo. Bueno, luego seguiremos hablando con este tema. Mientras tanto vamos a leer la siguiente noticia. Dice, los agricultores denuncian que la ley de restauración que defiende Sánchez les quitará un 40% de las tierras. Dice, la ley de restauración de la naturaleza obligará a los Estados miembros de la Unión Europea a reparar antes del año 2030 al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas y para el año 2050 extenderlas a todos los ecosistemas dañados que necesiten restauración. Todo ello a través de medidas jurídicamente vinculantes. También obligará a reducir a la mitad el uso de los plaguicidas químicos para el año 2030. Pero, ¿qué se considera un ecosistema dañado? Dice, la propuesta de la Comisión Europea no es muy concreta en este sentido y únicamente se refiere a su intención de ampliar medidas que ya existen, como la reconstrucción, la devolución de árboles y la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir que la naturaleza se recupere. En este punto surgen dudas acerca de qué va a considerarse un ecosistema dañado. Por ejemplo, una carretera que atraviesa un monte, las explotaciones ganaderas y agrícolas, la industria, cualquier ciudad y básicamente todos los lugares en los que el ser humano haya emprendido una actividad económica o haya construido algo, podría considerarse ecosistemas alterados o dañados. Pues ahí lo tenemos. Otra más de la Agenda 2030 que nos quieren imponer. ¿Cuál es un ecosistema dañado? Porque claro, en Madrid seguramente que cuando empezó la ciudad habría más árboles, habría más cosas, pero al construir una ciudad dañamos el ecosistema. Evidentemente, el ecosistema cuando se impone el ser humano, generalmente toma una parte del sistema o de lo que tiene alrededor para explotarlo y poder vivir. Entonces, ¿cuál sería el límite que se tendría que poner? Está bien mantener un ecosistema saludable y con el cual podamos seguir. Porque es verdad que hay productos fisiosanitarios que son quizá muy agresivos, pero una vez que se toma esa decisión, para mí creo que sería también necesario que la Unión Europea, ya que, como decías Jesús, esa medida es vinculante y es una normativa de la Unión Europea, pues por lo menos que pongamos barreras a aquellos países del tercer mundo que no tienen ese cuidado a la hora de producir sus productos agrícolas y que sí que entran en nuestro mercado con total libertad, con lo cual salen agraviados nuestros agricultores. Y ese sería el principal problema. O sea, bien cuidar nuestras zonas verdes y nuestra forma de producir los productos agrícolas, pero pongamos también limitación unos impuestos de barrera a los países que no lo tienen y que compiten con nuestros agricultores. Eso sería lo realmente necesario para que nuestros agricultores estén protegidos. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con el tema de las encuestas y concretamente con esta noticia que dice que el presidente, atención, de la Junta Electoral confiesa que no existen bases de custodia de votos. Atención, dice Miguel Colmenero, afirma que sería conveniente establecer algunas bases de cómo se tiene que realizar la custodia de esos votos y no responde a por qué la exigencia del DNI ha sido aplicada si el sistema ya era teóricamente infalible. Atención, esta noticia que es importante porque en otras ocasiones hemos visto pues que directamente, pues bueno, el tema del voto por correo, se hablaba de la custodia, que si lo custodiaba la Guardia Civil, si no lo custodiaba. El otro día me contaban en un consulado cuando se estaba haciendo el voto en un consulado precisamente en una zona de Brasil, directamente le daban el voto a la persona del consulado y la urna lo metía un señor, un señor con una llave y una puerta. O sea que esa llave o esa puerta podía entrar cualquiera, más o menos lo que me dijeron. Vamos a conectar con nuestro querido Luis, Luis Martínez. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Sí, buenas noches, Luis. Luis, te voy a poner un vídeo de la última encuesta de Tezanos, ¿vale? Donde directamente pues dice que de nuevo el Partido Socialista va a ganar las elecciones y a continuación de ahí pues vamos a ir viendo también una documentación que tú nos has traído, que ayer ya sacamos y nos vas a ir dando nuevas novedades sobre el posible pucherazo postal. Vamos a escuchar el vídeo. El barómetro de opinión realizado en mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el primero tras la victoria del PP en las elecciones municipales, sigue manteniendo en cabeza al PSOE con medio punto de ventaja sobre los populares y con su mar, esta vez incluyendo a Podemos por encima de Vox. Los socialistas obtendrían según el CIS el 31,2% en estimación de voto, 2,2 puntos más que en el anterior barómetro y medio punto más que el PP, un 30,7% que sube 3,5 puntos avivado por los resultados del 28M. Por su parte sumar lograría un 14,3% tras la incorporación de Podemos a la coalición. El CIS realizó el trabajo de campo en plena resaca de los comicios que supusieron la pérdida del grueso del poder municipal y autonómico del PSOE y la debacle de Unidas Podemos que quedó fuera de gran parte de los grandes ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Las encuestas para el barómetro se hicieron cuando desde el PSOE se ponía el foco en la necesidad que tenía el PP de pactar con Vox para hacerse con numerosas alcaldías y con gobiernos como el de Extremadura, Baleares o la Comunidad Valenciana, este último sellado el pasado martes. El trabajo de campo coincidió también con las negociaciones para la conformación de sumar la coalición que lidera la vicepresidenta y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Pues ahí tenemos esa encuesta de Tezanos, Luis, que a todas luces intenta de alguna forma enmascarar algo, ¿no? Porque constantemente que a estas alturas Tezanos diga, según las encuestas que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones, yo creo que o es un insulto a la inteligencia o el señor Tezanos esconde algo, ¿no? Así es. Todas las encuestas que hemos visto, bueno, pues al final reflejan una serie de tendencias que es al final lo que se ampara a los demóscopos, pero hay una serie de realidades y es que lo que ha pasado en estas pasadas elecciones, pues bueno, marcan una tendencia que obviamente no es la que refleja. De todas formas, aquí podemos ver un poco cuáles son las maquinaciones que ellos hacen para intentar preparar determinada aceptación a unos resultados y eso a mí me preocupa bastante. La documentación que os hice llegar, como muy bien dices, hay un dato que a mí me preocupa de esa documentación y es que dentro de todo ese voto despistado, ahora me imagino que lo vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Si quieres, te voy a dar los datos de la última encuesta de The Objective que directamente sigue la línea de las otras encuestas y contradice a la del señor Tezanos. Vamos a verlo aquí en un momentito. La última encuesta que publica The Objective, amigos, ahí la tienen ustedes, le dan una mayoría de 148 votos al Partido Popular, al Partido Socialista 99, 32 a vos, 30 a sumar y otro sería 41 escaños. En definitiva, estaría, Luis, esta encuesta estaría en línea con todas las encuestas que hemos visto de periódicos de centro-derecha pero también de periódicos de izquierda como el diario. Así es. Bueno, lo cierto es que las encuestas, yo creo que a nadie se les escapa, ya se han tomado como una herramienta de manipulación electoral para corregir la opinión pública más que como un método para informar. Y esto es especialmente doloroso porque el CIS funcionaba muy bien antes de que fuese cooptado por Tezanos. Y es que las matemáticas funcionan. Cuando uno hace una encuesta, pues sabe que más o menos los tiros van a ir por ahí. Y, bueno, pues las grandes batallas estas que se dan siempre normalmente en los últimos días de las elecciones, que suelen afinar las israelitas, las que llamamos las encuestas a pie de una, vamos, que son al milímetro, ¿no? Pero, bueno, aquí están jugando a utilizar esas herramientas para corregir la opinión pública, lo cual, pues bueno, pues no deja de ser en determinada forma una malversación porque eso lo estamos pagando entre todos. De hecho, si no me falla la memoria, creo que ya ha habido algún litigio. Lo que pasa es que, bueno, que no ha prosperado contra el señor Tezanos, pero por esto ya se le andaba investigando. Luis, ahora vamos a... Ya hemos hablado de las encuestas y ahora vamos de esa información que la publicamos ayer, información de tu canal, suministrada por ti, donde nos hablas de un pucherazo postal que hubo por los datos. Vamos a recordar esos datos, concretamente hablábamos que en toda España, en las elecciones del 28 de mayo, amigos, había habido un millón ochocientos mil, perdón, un millón ochenta y dos mil votos. De ese millón ochenta y dos mil votos, noventa y ocho mil votos por correo no fueron entregados. En total, un nueve con cero seis. En toda España, menos Madrid, hubo ochocientos sesenta mil votos por correo y votos no entregados sería un treinta y un mil, que sería un tres con seis por ciento, algo bastante normal y aceptable para toda España. Pero aquí hay un dato curioso que yo creo que es donde llama la atención a todos y quiero que nos lo expliques. En Madrid hubo doscientos veintidós mil votos por correo y sesenta y siete mil votos no entregados, lo que supone aproximadamente un treinta con dieciocho por ciento. Y curiosamente, esto se produce en la zona centro de Madrid. Entonces, aquí sí que estamos hablando de un porcentaje muy alto que, de alguna forma, y muy curiosamente, pues no ha llegado a las urnas. Si con un millón de votos va a pasar esto, ¿qué va a pasar a lo mejor con tres millones de votos? ¿Que a lo mejor determinados votos por correo no lleguen a las urnas porque se queden en el limbo de correos? Claro. Bueno, vamos a ver. Estos datos, sinceramente, esto yo creo que no se lo cree nadie. O sea, ha habido mucha incredulidad también incluso por parte de la gente que veía... Bueno, los datos nos los has suministrado tú, o sea que... Sí, 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 sí. La gente se tendrá que creer. Claro, dices, estos datos no se lo cree nadie y me los has suministrado tú. ¿Yo por qué hablo de las facturas de correos? Porque es donde se ven y de dónde extraigo los datos y dónde están reflejados. Porque correos factura el un millón ochenta y dos mil entregas y hay un millón ochenta y dos mil peticiones. Entonces, bueno, esas las facturas y de ahí se extra el dato. O sea, es un dato que está acotejado y que es verídico y que es real y que la gente pues directamente puede incluso consultar en la propia página de correos, aunque la fuente es transparencia electoral de estos datos, ¿de acuerdo? Pero lo puede acotejar y puede ver qué correos lo tiene publicado. O sea, con increíbles me quiero decir que nos dan el pasmo a la hora que nos sorprenden en demasía a la hora de conocerlos. Y entiendo que haya mucha gente que se muestre incrédula ante esta barbaridad porque realmente que de un 3,6, que bueno, como decíamos, puede llegar a ser aceptable a nivel nacional, se dispare al 30,18 en Madrid, pues creo que no cabe en cabeza humana. Aquí se exige una investigación y se exige que nos aclaren qué narices ha ocurrido. Porque ese volumen tan impresionante de votos que directamente están en ese limbo, pues no se explican, además localizado en Madrid. Entonces, bueno, pues hemos visto que ha habido cosas muy curiosas en estas elecciones. Por cierto, todo esto con este voto en el limbo, las encuestas han acertado, lo cual a mí pues me hace sorprenderme también bastante. Y bueno, pues todo esto, todo esto además se va cotejando con algunas cosas que han pasado muy curiosas. Por ejemplo, yo estoy investigando lo que ha sucedido en Alcorcón, en Alcorcón, para que se hagan ustedes abreviándoles mucho, abreviándoles mucho, ha faltado 45 votos, 45, fíjense si un voto ahí puede llegar a ser importante, para que el PP más Vox pues conservasen allí la alcaldía. Me veo que respecto de las generales, PP pues ha bajado mil votos, 900 y algo, redondeando mil votos, y Vox habría bajado 1.600 votos, ¿de acuerdo? Alcorcón, un pueblo de Madrid. Bueno, ¿cuántos creéis que es el voto en el limbo que corresponde al Corcón? ¿Cuánto? 3.000 votos. Yo no digo nada, esos son datos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos investigando muchos municipios, estamos investigando lo que ha sucedido por aquí, pero vamos, es que yo creo que es bastante, como mínimo, curioso para que nos pongamos a investigar y veamos dónde están esos votos, qué es lo que ha sucedido. Y por cierto, una cosa curiosa que yo no sabía que se podía llegar a hacer, cualquier persona que haya votado por correos puede pedirle a la Junta Electoral Central un certificado de que su voto ha llegado. Esto lo desconocía, pero claro, tiene toda la lógica. Como van punteando la gente que va votando por correo, en las mesas, que va llegando, pues ante esta barbaridad yo creo que si hay alguien que duda de si su voto ha podido llegar a contarse y ha votado, pues que claro, un 30% no ha llegado, o sea, uno de cada tres votos no ha llegado. ¿En Madrid? Claro, en Madrid, en Madrid. ¿Y en Alcorcón no, digamos? Hemos pedido el dato, pero todavía no nos lo dan. Hemos pedido el dato. Pues entonces Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando y amigos, la verdad que es algo escalofriante, sobre todo lo que ha pasado en Madrid y esos 3.000 votos en el limbo en Alcorcón que han determinado o han podido determinar una alcaldía. Porque imagínense que todos los 3.000 fueran del Partido Socialista o los 3.000 fueran del Partido Popular. Nunca lo sabremos. Se lo preguntaremos al señor de Correos, que seguramente Kelsis lo sabe porque los ha tenido que ver antes de nada. Amigos, un fuerte abrazo Luis. Un fuerte abrazo Luis. Muy rápido con este tema porque me voy a publicar. Uno es que me gustaría saber la premisa, aparte de los datos que ha facilitado, la premisa que establece es que todos los votos por correo los identifica rápidamente con votos conservadores o del PP o de Vox. Con lo cual, pues hombre, no lo sabemos. No, no, no. Pero si es verdad que se dio en zonas, digamos, de más nivel económico donde el voto es más de centro o derecha, se dio más estos casos. Normalmente en España y en toda, y en Madrid también, el porcentaje por correo es un 2% del censo. El caso de Melilla, tan escandaloso, subía a un 23%. Claro, llamaba muchísimo la atención. En el resto de España nunca ha funcionado mucho el voto por correo. Ha sido, ha estado en un 1 y pico normalmente. En los últimos años y también debido a la pandemia subía un 2 y pico por ciento. Esos datos y esas, cuando decía, bueno, es que puedes ver las entregas que las factura a correos. Cuando uno solicita el voto por correo, tienes que dar la dirección donde estás. De modo que el cartero te tiene que entregar a ti, con entrega de tu DNI, el voto. Si no estás, no lo deja nadie de tu casa porque tú no estés. Vuelven a hacer otra entrega, hacen hasta tres intentos y si no, pues tienes que ir a la oficina de correos. De ahí puede ser el número. Ana, vas a salir este fin de semana con los amigos. Sí, 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 sí. Pues yo sé a ver lo que le voy a recomendar a Ana, amigos. Si tiene una noche larga, 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 que seguramente le desea una noche feliz. Pero si luego se levanta después de esa noche feliz y tiene esa resaca, pues amigos, yo le recomiendo esta de tos. Es la bebida milagrosa que todos ustedes tienen que tomar después de salir de fiesta. Porque luego, al día siguiente, está uno hecho polvo. Y con esta de tos, amigos, es la solución definitiva. ¿Dónde pueden encontrarlo? En naturehouse.es o en la tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335. Está de tos. Con gelo y no tendrás resaca. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Porque vienen, atención, vienen con nosotros el señor Bermejo, que nos va a contar cómo está lanzado ya con el partido de doña Macarena Alona. Y además les vamos a lanzar un mensaje secreto que quiere mandarles a todos ustedes. Y también viene don Carlos Paz. Todo esto, después de la publicidad, no se vayan porque si no nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. Bueno, España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV, domingos a las 10.